Hola a todos y bienvenidos al nuevo IMMBlog. Este es el número 59 del blog de Patrick. Os voy a enseñar los libros que me han ido llegando en este mes de febrero, tanto de editoriales como regalos e intercambios. Empiezo por las editoriales. De parte de la editorial Planeta me envían Aster, Almas perdidas, que es la tercera parte de esta saga. Bueno, como es de Anatod, es tapa blanda con solapa. Este tercer libro es más gordito que los dos anteriores y bastante más. Tiene 783 páginas y los inicios de capítulos son como los dos anteriores. Del primero y el segundo libro está reseñado en el blog. Dejaré por aquí abajo las reseñas. Esta saga me está gustando bastante. Tengo muchas ganas de comenzar con este tercero, porque el primero y segundo los leí a la vez, pero quería leer entre medias algo diferente. Pero la verdad es que me está gustando mucho, a pesar de las críticas que hay que son flojitas. Pero a mí la verdad es que me gustan mucho los libros juveniles de este estilo y me está gustando mucho. Esa era de mis próximas lecturas, sí o sí. Y también de Planeta me envían un final de trilogía. Una noche enamorada de Jodi Ellen Malpass. Es tapa blanda con solapas y tiene 458 páginas. Esta trilogía todavía no la he comenzado, pero en cuanto termine, me ponga el día con los libros pendientes, me pondré con la trilogía de golpe. Y bueno, ya es con Dani. De Alfaguara me envían mi actual lectura de Liz, de Siobhan Vivian. Llevo casi la mitad del libro. Tiene 395 páginas. Los inicios del capítulo son así. Y bueno, la verdad es que es un poco lioso porque tiene muchos personajes. Es de un instituto que tiene la costumbre de hacer al principio del curso una lista de las chicas más guapas y las más feas de los cuatro cursos. Y entonces cada capítulo habla una chica diferente de la lista. Y la verdad es que es un poco lioso. No sé cómo lo voy a reseñar, la verdad. Pero bueno, está entretenido y bueno, de momento me está gustando. Pronto os traeré la reseña del libro. Bueno, de parte de una colaboración con Bolino, me envían Que es el amor si no, de Miren Agu. Es un libro de tapadura. No es una novedad, salió en el 2011. Pero bueno, esta editorial colabora así conmigo. La verdad es que exactamente no os puedo decir las páginas que tiene porque el libro está partido en dos partes. Uno se lee de un lado y otro de otro. Pero es un libro que creo que se leerá súper rápido porque la verdad es que tiene bastantes imágenes y poco texto. Y bueno, no leí ninguna reseña de él, la verdad. Pero ahora si no así me llama la atención. Y bueno, ya os contaré cuando lo lea. Supongo que lo intercalaré entre un libro y otro. Como creo que se leerá esto en un día. Pero bueno, ya os contaré cuando lo lea. De la editorial versátil me envían Si te quedas en Escocia, de Olivia Hordey. Un libro que tenía muchas ganas. La verdad, me encanta. Esta palabra anda con solapas y tiene 325 páginas. Los inicios de capítulo son así. De Olivia solo he leído un libro, pero la verdad es que me gustó bastante y tenía muchas ganas de leer algo más de ella. Y la sinopsis de este libro me llamó muchísimo, la portada me encantó. Y bueno, todavía no he leído ninguna reseña porque ha salido hace unos días. Pero la verdad es que pinta bastante bien. Será también de mis próximas lecturas. Y también de versátil, Loca de amor de Regina Román. Otra de mis autoras que suelo leer. He leído ya bastantes libros de ella y me gustaron todos. Y este la verdad es que tengo bastante ganas. Es tapa blanda con solapas. Me vino con el marca páginas. Y tiene 313 páginas. Y los inicios de capítulo son así. Tengo entendido que no tiene nada que ver con los anteriores libros que han publicado en versátil de Regina. Creo que será un libro autoconclusivo, por lo cual está bastante bien. Y bueno, también pronto lo leeré. De la editorial Lumen. Me envían Contra las fuerzas del viento de Víctor Álvarez. Es la segunda parte de esta saga. Yo el primer libro no lo tengo todavía. Pero ya me lo he pedido por el snack. Para poderlo leer, vaya. Y aprovecho que han cambiado la edición y me he comprado la edición nueva también de la primera parte. Es tapa blanda con solapas. Han cambiado antes la anterior edición del primer libro. Lo hicieron con tapa dura y ahora han reducido el precio y han puesto de tapa blanda. Tiene 522 páginas y los inicios de capítulo son así. Del primer libro la verdad es que todas las reseñas que he ido leyendo lo ponen súper bien. Y la verdad es que tenía muchas ganas. Al principio no me llamaba la sinosis del primer libro, pero a medida que he ido leyendo reseñas me ha ido llamando más la atención. Y de esta autora no he leído nada todavía y tengo bastantes ganas de leer estos libros. Ya os contaré cuando consiga el primer libro y los pueda leer. De la editorial La Galera me envían Blanco como la Nieve de Lumiki Mania. Es la segunda parte de la trilogía. El primer libro todavía no lo he leído, pero estoy en ello porque le tengo bastantes ganas. Porque he leído ya los primeros capítulos y está bastante bien. Es tapa blanda con solapas y tiene 262 páginas. La letra es bastante grandecita, por lo cual se lee bastante rápido. Y bueno, como he dicho, ya he comenzado el primer libro y cuando lo termine me pondré con este segundo y ya os traeré las reseñas. También un envío de La Galera que le tenían muchísimas ganas porque ya es la segunda vez que lo mandan y se ve que el servicio de Unipost lo dejan en el portal y cualquiera lo puede coger. Y como es un paquete bastante grande, pues se lo llevan. Y ya es la segunda vez que lo envían y por fin tengo Milavilias. Es un libro ilustrado que es guapísimo cuando nos enseñaron la presentación de La Galera. Me encantó. Es tapadura con sobrecubierta. La verdad es que está súper chulo. Las ilustraciones están geniales. Os voy a enseñar un poquito por dentro. No sé cómo haré la reseña de este libro, si haré una fotorreseña o no sé cómo reseñarlo. La verdad que está teniendo muy buenas críticas. Es un libro que merece mucho la pena porque es precioso. Y bueno, pronto os traeré la reseña. Y por último, el editorial Maeva me envía una tarta de manzana llena de esperanzas de Saramor. Un libro que he leído bastante buenas críticas, que me llama bastante la atención. Es tapa blanda, con solapas y tiene 197 páginas. La letra es bastante grandecita y al ser tan finito se leerá súper rápido. Los índices de capítulo son así. Y también tengo muchas ganas entre terminar la sala de Aster con el que estoy leyendo. Bueno, que estoy leyendo varias cosas a la vez. Me pondré con eso porque me llama muchísimo. Con el libro me mandaron la nota de prensa. Varios marcapáginas. Unos primeros capítulos de extraños en el tren nocturno. Y un libro que es una carta de lecturas de las novedades del primer trimestre del año. Que la verdad que está genial porque salen los primeros capítulos de las novedades. Y te explican un poco las novedades que van a publicar. Y bueno, la verdad es que ya he echado el ojo alguna. Y tiene buena pinta. Ahora comienzo con los intercambios que he hecho. Se lo hice a una misma persona. La verdad es que creo que es Cristina. Pero el blog no me acuerdo ahora mismo cuál es. Me envía Alas por un corazón de David Ormond. Es de nube de tintas. Estaba blanda con solapas. Y tiene 203 páginas. Había leído bastante buenas críticas de este libro. Aunque creo que va a ser un poco tristón. Como todos los libros que están sacando de nube de tinta. Pero bueno, la verdad es que tiene buena pinta. Y aprovechando el envío de los demás que he pedido a Cristina. Aproveché y también cogí este. También le cogí Sirenas y Encanto de Amanda Hoskin. Son los dos primeros libros de la saga. De canción del mar. Bueno, estaba blanda con solapas. El primero tiene 297 páginas. Y el segundo tiene 285. La verdad es que había leído críticas bastante flojitas. Pero no sé. Me llama bastante la atención el tema de Sirenas. Y la hipnosis me llama bastante la atención. A lo malo conseguí los... Creo que son dos siguientes. Que son cuatro libros. Si alguien los tiene en intercambio o los vende. Por favor que me mande un email. Y a ver si podemos llegar a una cuenta. Porque así puedo tener la saga completa. Y por último a Cristina también le pedí un libro que estaba en mi lista de deseos desde hace bastante tiempo. En la oscuridad es prendeceras estrellas. De la editoria Love. Estapa blanda con solapas. Y tiene... 373 páginas. Como he dicho es un libro que tenía en mi lista de deseos desde hace tiempo. Tiene buenísimas críticas. Y la verdad es que tengo muchas ganas de leerlo. Muchas gracias a Cristina por el envío. Un libro que me compré de segunda mano. Por tan solo 3 euros. Y el libro vale creo 19 euros. Es vintage de Isabel Wolf. Un libro que también le tenía bastantes ganas. Pero la verdad es que encontrar esta edición de tapadura. Me encantó poderla encontrar. Es como digo tapadura con sobrecubierta. Es de editorial Lumen. Tiene 418 páginas. Y la edición... En la inicia del capítulo son así. La verdad es que espacio de segunda mano está súper bien. Lo compré desde la web de Aida Books. Y bueno como digo 3 euritos. Genial. Y por último una compra regalo. Aprovechando la oferta de libros de seda. Que si compraba 3 libros te regalaban uno. No sé si todavía está a la oferta. O terminaba... Este fin de semana. Que cuando lo veáis vosotros ya habrá pasado. Y bueno. Aproveché que tenía el... El primer libro de esta trilogía. Mi vida por la tuya. Este ya lo tenía. Ya lo enseñé anteriormente. Me he pedido las dos siguientes partes. Más que mi vida. Y si diera mi vida. La verdad es que la edición me encanta. Las portadas son súper chulas. Como digo. Así ya tengo la trilogía completa. Creo que hay otro libro. Pero es en formato digital. Pero bueno. La verdad es que tengo muchas ganas de leerlos. Y ahora que tengo la trilogía entera. Me voy a poner con ellos. También pedí. Nada más verte. Un libro que es autoconclusivo. Que la verdad que se agradece. Después de tantas sagas. Es bastante gordito. Tiene 468 páginas. Y los inicios del capítulo son así. Como he dicho. Había leído bastante buenas críticas de este libro. Sobre todo de Wendy. Que me lo había recomendado varias veces. Y bueno. Aproveché la oferta. Y también cogí este. Y de regalo. El cuarto libro. Es este libro. Si piensas en ti. Te desperdiciarás. Que es de la misma autora. Que este. También es autoconclusivo. Y ha salido. Creo. Este mes. O el mes pasado. Y bueno. No he leído muchas reseñas de él. Pero la verdad es que me llama bastante la atención. Y tiene. 468 páginas. Y bueno. Aproveché la oferta. Como era un regalo. Me lo autorregalé. Pero. Me lo pagaron otra persona. Pero bueno. Y nada. Ya no tengo nada más que enseñaros. Supongo ya. Hasta final de marzo. No haré otro. Y en mi blog. Creo que me tiende a llegar. Bastante libros todavía. De novedades. De este mes. El siguiente. Pero como ya tenía. Bastante libros. Por enseñaros. No quería que se alargara mucho. Y bueno. Esto es todo. Eh. Comentarme. Si. Os habéis leído algún libro. Qué tal os ha parecido. Si tenéis. La continuación. De. De la saga de las sirenas. El. Tercero y cuarto libro. Escribirme. Por aquí. O por email. Y bueno. Eh. Espero. Que tengáis un feliz día. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Hasta luego. La segunda. Going. Hey ya. S- La segunda. Quien abajo. La segunda.